Con amor y diversión todo es posible y Clown Hospitalario nos lo demuestra, vamos a conocerlos. En hospitales, asilos, casas hogar y hasta en la calle, Clown Hospitalario toca el corazón de miles de personas. Y hacemos que cada corazón que hay en cada uno de ustedes como participantes se vaya desarrollando y creciendo para dar lo mejor de sí que es su mejor versión. Cuando hacemos esas visitas en los hospitales, en las casas hogares. En 10 sesiones ocurre la magia y los voluntarios pasan de ser penosos a unos expertos en hacer reír. Cada que nosotros vamos a una visita es totalmente distinto, aunque es el mismo lugar. Impacta muchísimo porque realmente más de lo que nosotros damos recibimos, recibimos también todo ese amor, todas esas sonrisas. Utilizamos la máscara más pequeña del mundo que es nuestra nariz roja. Somos un rayo de luz para todas esas personas que lo necesitan, que están en proceso de vulnerabilidad. Y yo los invito totalmente, 100%, a que vivan esta experiencia. De verdad, no se van a arrepentir. Anímate a ser parte de Clown en alguna de sus muchas sedes. Y con alegría y amor, pon tu granito de arena. Te puedes acercar con nosotros a este teléfono que está aquí. Mira, está apareciendo aquí en la pantalla. Estamos en todas las redes sociales. Te digo que hasta podcast tenemos ahí en Spotify. Por favor, puedes buscarnos. Claro, un hospitalario. Vas a hacer actividades que jamás te imaginaste. De verdad, va a haber un antes y un después. Y por fin vas a sacar la mejor versión de ti. Reporto para Yo Influyo, Carla Martel. ¿Quiénes somos? ¡Vamos, hospitalario!